Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, recuerden que mi nombre es Oscar Suer Y nada chicos, bienvenidos a un nuevo video Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito enteramente a suscribirte a este canal A activar la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros de ver todos mis videos Parce, hoy voy a grabar un video que es el video de la vida Hace como unos días yo estaba diciendo por mi Instagram Yo como que, ay parce yo quiero esas cosas que uno se come Y saben feas y yo quiero grabar ese video Y aquí tengo lo más horrible de la vida Parce yo últimamente me estoy como volviendo loco O sea, como probando cosas locas Y entonces aquí tengo esta que se llaman Gagreas, 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 judías Como sea, lo voy a hacer en compañía de alguien que Yo estimo mucho pero no me quiere nada a mí Con ustedes, una persona Parce hace videos de comida muy especial ¡Neftali! 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 Hemos comprado estas grañas, grañas, judías ¡Parse! ¡Bum! Y entonces mi gente, sin más ni menos ¡Empecemos! Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a dar la ruleta Y si sale una de un color blanco Nos vamos a comer los dos La blanca Dale la vuelta Dale la vuelta Y pensé que la había después Una verde La verde Al uno le puede tomar Jugo de pera o mojo Coge tu verde No vas a vomitar Bueno Uno, dos, tres ¡Ya! No, pero sabe a p... Ay, daddy Sabe a pera 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 Eseo, o sea, como este Pero a pera Un pedazo de pelas. ¿Cabe rico? Si les cae un poco. ¿Cabe rico? Los espectadores que quieren probar. ¡Tocos! Ahora viene, puede ser que en esta ocasión me vaya a tocar barf, pero no sabemos qué. B-A-R-F, Darryl. Puede ser pi-pinch-pinch, que es durazno, o barf, que es Darryl. ¡Vomito! ¡Vomito! Y entonces, bueno, yo ya cogí la mía, pero es que esta se ve, esto se ve como, como, como negrito, por dentro de todo mismo. O sea, ¿ustedes han comido su vómito? O sea, horrible. ¿Qué tal te comes un vomitico? Uno, dos, tres. ¡Durazno! ¿Parse, sabes? A Durazno literal es hermoso. ¡Qué delicia, parce! Hoy estoy de buena... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Literal, o sea... ¿A qué sabíamos? Es un pedazo de... ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, es un pedazo de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Siguiendo con es... Blanco. ¿Cómo es como? Checosá. Leche podría. ¡Listo! Uno, dos, tres. Bueno, yo como de leche. No. No. ¡Ja, ja, ja! No. ¡Ja, ja, ja! 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 Es fuerte, Family Fiendi. Es leche podría el mío. Pero es leche podría, pero no sabe tan mal. No sabe tan mal, pero no me gusta. O sea, sí está podría, pero no está tan podría. Es que yo creo que todos está bien probamos la leche cortada. A mí me gusta Pero no Es Normal ¿Qué tanto al comerse una lechita podría? Normal Bueno, oye Rápido, rápido, rápido Verde, una vez Este verde Este verde Este puede ser Limón Es pasto Igual, vamos, vamos Pero sabe a pasto, pasto A hierba Sabe cuyo Pégame la sal, doña Literal, ¿sabes? Como tu broco me mimo Ay, verdad Bueno, ahora Vamos con este Y Pecado Dios mío Yo odio el pecado, señor Por favor Ustedes saben que yo odio el pecado Yo no, como pecado Y se está podrio peor O sea Dios, si tú me amas Escúchame Esta es la prueba Que Dios me ama Dios me adora Dios me ama Mordela Morde Sabe deliciosa Delicioso Sabe muy bueno Vamos con las azules Azul Cheers ¿Qué puede ser? Panta de natal O Morazul Ve Cualquiera que me toque Morazul ¿Qué? Es cepillero Pasta de este Morazul ¿Cuál? ¿Cuál? Pero no es colgante como Ford Sabe la prueba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es loco? ¿Qué es eso? Esta es Comida de perro O chocolate O pudim de chocolate 1, 2, 3 No, la comí de perro Ah, que no ¡DAS PUSTA VIDA! ¿Sabe? ¡Falce! ¡Sabe! Ay, 10 comidas de perro Ya, 10 comidas de perro ¡Sabe horrible! Medio la mordilla Eso tiene como Esmaltado en algo y apenas uno Medio ese ya, o sea, así ¡Sabe al demonio! ¡Está rico! ¡Estoy grabando! Bueno, ahora vamos con esta Puede ser caramelo o queso podrido ¡Cállate! 1, 2, 3 Vamos a mostrar Caramelo Caramelo Muy rizado Pero no me gusta como sabe No es un caramelo rico Que hay que uno Es un caramelo podrido Es un caramelo de la... ¡Mojemao! ¡Es que moj, es que moj! Terminemos con este Yo creo que es queso Yo creo que es queso Es que sabe como raro O sea No sé si usaba queso podrido O qué Pero... Igual el queso podrido Es que... Tendí, tengad ¿Sí? Amado A este Tuti fruti O... Vamos Oscar Este Medio bueno Vamos Vamos ¡Papá! 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 ¿Cómo se va a meter también no es ese sabor aquí? Darryl, probá a venir ¡Y está masticado! ¡Vení! ¡No! Vení y todo ya Es... Pecueca, pero... ¡Es una macueta! ¡Es la macueta! ¡Es una macueta! ¡Papá! 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 Ponete ahí la reacción ARI, que tú te fruti ¡Tutti fruti! ¡Aaaa! ¡Esperate! ¡Me da! ¡Bújate uno hasta que te sepa Pecueca! ¿En serio? ¡Ari, que otra vez Tutti fruti porque hay dos que dicen! ¡Ari, hay dos que dicho Y yo Gas Sabe, es cueca de verdad Es que es puto asco Sabe, es cueca de verdad O sea ¿Qué tiene eso? O sea, literal Abuela, es cueca, ¿no? Es que es cueca de verdad, bebé Y bueno, mi gente Ya llegamos al final de este video Y yo voy a prometer aquí Que nunca voy a volver a hacer esto Yo no Parse, en serio Yo no sé cómo meten el sabor Dentro de esa pepita Pero, o sea, sabe literalmente Y bueno, mi gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olviden dejar su bonito el like Y comentar abajo ¿Cuál de todos estos sabores está allá? ¿Creen ustedes que es el peor? O sea, el que ustedes dirían Yo me vomito ahí, literal Declaraciones del vómito O sea, el vómito Hay veces que ustedes vomiten No olviden pasar por el canal de Neftali Donde hace recetas de cocina Para que aprendan a cocinar Que a mí me ha servido mucho Y también está probando Estos productos raros Estas cosas extrañas de por allá De España Y ese tipo de cosas Así que no olviden pasar por su canal Y seguirlo en su Y seguirlo en sus redes sociales Y en todas aparece como Neftalines Ok Y no olviden seguirme En todas mis redes sociales Y en todas aparezco como Oscar, Suer En Twitter, Facebook Y Instagram Y bueno, mi gente Espero que les haya gustado muchísimo Este video De verdad, de verdad De verdad Comparte este hermoso video Y entonces, mi gente Nos vemos en el próximo video Recuerden que los quiero mucho Cuídate y mantente Siempre positivo Uuuu Mi gente, los quiero Chao, 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 chao Chau, chao, chao